Hola, ¿cómo están? Familia Pelucho les saluda Maite. Aquí estoy en la... en la despeluchita. Aquí como ven estoy... aquí viendo los chiles. Con esto, aquí viendo más cosas. Aquí está la cebolla, otra vez cebolla, la papa y más papas. Aquí tenemos ajonjolí. Aquí tenemos todo, todos nuestros contimentos. Y para esta semana de Semana Santa, tenemos... ...santía... ...tenemos limones. Ah, y también pescado. ¡Qué rico el pescado! Y aquí tenemos también todo para hacer una sopa de marisco. Nos vamos a acercar donde están los bebidas y los yogures. Aquí están todos los yogures. Y yogures de niño, yogures más, yogures de adulto. Y para los que quieran hacer un rico asado, aquí están las carnitas, como ven. Gracias, Mamila Pelucho, por ver este video. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!